El malo del nudo, lo ta casando, 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 lo ta casando Puerta, 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 puerta Quítense ya y el buen aleño mas hizo Onde va los chicos son Onde va la leña mas hizo porrera El viejo es el cristal, quítenselo Quítenselo, quítenselo Oiga ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahi, Cartiniano! ¡Vengan los cabezales! ¡Ahi he estado! ¡Ventiendo a mano al fuego! Se prendió el cerro Se prendió el cerro Mala Sofía Contó la regla Se llama Junker Se prendió Se va a quedar 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 Agarra el cerro Se va a quedar Se va a quedar Se va a quedar Se va a quedar Agarra el cerro Pero sin duda en pierna La mano se va La mano se va Y quítelo Y quítelo Mito de cabeza Se puso caliente La calle Las escaleras del éxito Esta noche Que viene de la monta Y de la monta Lo está casando Y de la venta Cuidado Cuenta, cuenta, cuenta Lo está casando 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 Dos, tres, cuatro, cinco, seis Siguiente Ocho, nueve, diez ¡Ariza! 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 ¡Habamos el caballero! Yo me guío con la reacción de la gente No te vayas jinete Venga pa'ca ¡Ariza! ¡Esta va a estar ¡Ariza! ¡Esta va a estar Arnaz conmigo! ¡Esta va a estar De torneo! ¡Esta va a llegar LACO! ¡Ariza! 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 y en el amor de mojaca a los fosnes de mi amor listo, se va a dar con todo se va a dar con todo veintas uno, dos, tres ¡cuéntaselo, quéntaselo, quéntaselo ¡quéntaselo! ¡Gracias! ¡Ahí está el extraño! ¡Van a venir los camisales! ¡Van a venir los camisales! ¡Ven a los camisales! ¡Ven a los camisales! ¡Amárrenlo! ¡El extraño pero bonito! ¡El extraño hizo buena chamba! ¡El extraño pero son brazos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Ya se lo quitó! ¡Ya se lo quitó! ¡Ya se lo quitó carajo!